Gracias, Enrique. Si me permites, Claudia, dos palabras. Me permito, claro. Gracias, Enrique. Gracias, Víctor. Gracias, Marisa, Julio, Ricardo. Y, digamos, a todos los que nos han expuesto hoy. Y a Fernando. Yo quisiera destacar una visión que hemos compartido todos los presentes a lo largo de todo este Congreso, desde autoridades nacionales, regionales, profesionales y académicos. Todos hemos coincidido en que la minería es fundamental para afrontar la actual crisis que atraviesa nuestro país. Así lo suscribió también el ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaustegui, en la primera jornada de este Congreso. Destacó en la capacidad del sector para responder con solidaridad a los efectos de la pandemia y rápidamente seguir desarrollando sus actividades productivas sin acatando de manera muy especial la salud de sus trabajadores. Asimismo, se ha recalcado que la reactivación de nuestra economía, tanto por el ministro como como el presidente del Banco Central de Reserva, va a ser impulsada en el 2021 por el sector minero. Este va a crecer por encima del PBI en el 2021, 14.5% versus 11%. Esto se va a deber gracias a la actividad de los principales proyectos mineros, que implican, entre ellos en total, más de 8.200 millones de dólares, que son Quellaveco, Minas Justa y la ampliación de Toromocho. Además, se destacó que pese a la crisis, el sector no ha dejado de generar importantes ingresos para las regiones de nuestro país. Entre 9 y septiembre, por ejemplo, estas recibieron más de 3.680 millones por conceptos de canon, sobre canon y regalías mineras. Además, hasta el mes de agosto, se han realizado inversiones por más de 2.550 millones en los proyectos que mencioné anteriormente, que son Quellaveco en Moquegua, Minas Justa en Ica y Toromocho en Funín. También hay que enfatizar, y esto lo hizo el doctor Butrón en su presentación durante esta semana, es las enormes sinergias que hay entre la inversión minera y la inversión en el sector eléctrico. Es algo que hoy día lo damos como dado, pero no siempre fue así. No hay más que acordarnos de las escaseces y la poca capacidad que tenía el sistema eléctrico peruano de atender la demanda de las personas y de las empresas. Para el 2021, el ministro y el viceministro nos resaltaron que el país cuenta con una cartera de proyectos, entre los cuales destacan Yanacocha Sulfuros en Cajamarca, San Gabriel en Moquegua y Corani en Puno. Gonzalo Tamayo nos resaltó acá que si bien esta cartera es muy interesante, no incluye ningún proyecto de envergadura global. En este punto, Carlos Santa Cruz enfatizó que al terminar Cayabeco no tenemos más proyectos en el pipeline y que hemos descuidado ese pipeline. De esta manera, la proyección de inversión es cierta hacia el 2023 y el 2024, y la oferta de producción se va a empezar a reducir a partir del 2026. La cartera de proyectos también tiene una forma que complica que la producción se mantenga alta a partir de ese año. El 77% de los proyectos están en etapa temprana y toma tiempo pasar de la perfectibilidad a la producción. El 90% de los proyectos son Greenfields, y esto implica que son más complejos y más lentos. También más de la mitad de los proyectos son de tajo abierto, que requieren plazos mayores en el tema ambiental. También destacó Carlos que la inversión en exploraciones viene declinando desde el año 2012. Y es que el futuro de la minería pasa por la exploración y en ello hubo también consenso. Por ello, el ministro resaltó las modificaciones al Reglamento de Protección Ambiental y de Exploración Minera. El objetivo, pues, es generar un marco legal claro y predecible a los inversionistas, sin que por ello se relajen los estándares ambientales ni se afecte la participación de la ciudadanía. Esto es algo en lo que también ha habido consenso. Gonzalo Tamayo y Rosana Barrantes, que son integrantes de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, resaltaron, pues, que necesitamos una política de Estado para el desarrollo de la minería, para poder así poner en valor nuestro envidiable potencial minero. Necesitamos una política nacional que plantea el desarrollo de la minería en el largo plazo y el rol que ésta tiene en la descentralización y como generadora de recursos fiscales. En cuanto a la competitividad, se demostró también que el Perú está en primera línea mundial en cuanto a potencial geológico, es decir, en reservas y producción. Sin embargo, en los aspectos institucionales, y acá también consiguieron varios, que son las regulaciones y los procedimientos, estamos rezagados. Y es que en el Perú se exigen más trámites, los plazos son más largos e intervienen en más instituciones que en el estándar internacional. En este aspecto, el ministro coincidió con la necesidad de una mejora regulatoria y destacó el nuevo reglamento de procedimientos mineros. Este actualiza el marco legal vigente, promueve la simplificación, predictibilidad, sistematición y optimización de plazos en los procedimientos administrativos y aplica el silencio administrativo positivo a 19 de los 34 procedimientos administrativos. Gonzalo Tamayo también nos destacó que los plazos y complejidad de los procesos para obtener permisos son especialmente sensibles en la etapa de exploración, ya que su impacto en el costo de los proyectos es mucho mayor. Además, nos dijo que los plazos reales pueden hasta triplicar los plazos de ley. Después, la incertidumbre, el peor de los costos. Además del tema institucional y regulatorio, el Perú enfrenta grandes retos en términos de accesibilidad a los centros mineros, lo cual hace necesaria la inversión en infraestructura y un marco institucional que permita su desarrollo. Esto es más relevante en un país como el nuestro, donde los proyectos mineros están en zonas de poca accesibilidad, son zonas altas. Y esto es mucho más complejo en relación a otros países. La política de Estado para el desarrollo sostenible del sector minero es compartida por el MINEM, con la participación iniciada por el Centro de Convergencia RIMAI. En esto, el ministro nos habló de tres políticas. Primero, está la evaluación de la propuesta de implementación del acuerdo previo en las actividades de exploración minera, que comprenda la interacción tripartita entre el Estado, la comunidad y el sector privado. Hay, pues, que ponerse de acuerdo. Por otro lado, habló de impulsar el aprovechamiento de los pasivos ambientales mineros, así como la creación de un fondo exclusivo para la remediación de estos pasivos. En este tema, Osvaldo Adubiri advirtió que la legislación actual no nos está funcionando. La política minera, la política ambiental minera recién se inicia en el año 2000. Antes no teníamos ninguna regalación al respecto. Por tanto, tenemos un montón de pasivos heredados de épocas anteriores. Esto, en general, ha generado el malestar de las comunidades y es una fuente de conflictos sociales. El registro de pasivos, nos dice Osvaldo Adubiri, es insuficiente, ya que este carece de una evaluación del riesgo y por ello no estamos identificando adecuadamente el tipo de remediación que requerimos. Nos advirtió que para ser eficientes en el gasto del dinero en la remediación ambiental, hay que hacer el análisis para identificar los componentes de cada pasivo y no tratar a todos de la misma forma. Para ello, necesitamos tiempo y necesitamos dinero. En los países desarrollados, existen centros de investigación que viabilizan una remediación de pasivos efectiva. En nuestro país, la remediación es solo acción. Si no recogemos buena información, no vamos a poder remediar adecuadamente. Impulsar las medidas, la tercera medida que implementó, digamos, que adoptó el MINEM con respecto a las políticas de desarrollo sostenible, es impulsar las medidas normativas para la pequeña minería y la minería artesanal. Esto trae a colación la impostergable formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Antonio Samaniego nos recuerda que para apoyar la minería formal se necesita una buena legislación otra vez y el diseño adecuado de incentivos y beneficios. Advirtió que en el caso del oro, la minería artesanal y la pequeña minería han ido creciendo, mientras que la producción de la gran minería ha ido cayendo. Hay así una brecha creciente entre la data de producción y la de exportación. Esto sugiere que la informalidad ha venido creciendo y ya supera las 2 millones de toneladas por año. Al igual que en el resto de la economía peruana, en el sector minero conviven dos mundos completamente desconectados entre sí. La minería grande y mediana, que se rige por un marco de controles regulatorios, permisos e inspecciones y está sujeta a normas de salud, seguridad, social y ambiental. Esta minería implica el pago de realías y de impuestos al gobierno central y requiere una inversión inicial significativa. Por otro lado, y completamente separada, está la minería artesanal y la pequeña minería. Esta proporciona medios de vida a una población muy importante que puede no tener acceso a otras alternativas viables. Suele estar mal vigilada por las autoridades locales, ya sea debido a la ausencia o deficiente marco regulatorio o a la falta de capacidad de aplicación de estas normas o, peor aún, a la corrupción. El papel de liderazgo de los gobiernos en la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal es fundamental. Sin embargo, como parte de su función de apoyo al diálogo y a la participación, las empresas mineras podrían considerar varias opciones. Abogar por la formalización y legitimación de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal. Apoyar a los gobiernos y otros actores en el establecimiento de marcos legales y regulatorios. Trabajar con los gobiernos y otros actores para combatir las violaciones a los derechos humanos asociados con las actividades abusivas de estas empresas. Promover el conocimiento y acceso a tecnologías que reduzcan los riesgos ambientales y de seguridad de los trabajadores y ayuden así a mejorar los rendimientos de la pequeña minería y la minería artesanal. También promover la concientización sobre los peligros de toda forma de trabajo infantil, trabajos forzosos y la violencia de género. Reconocer a los mineros artesanales y de pequeña escala como stakeholders. Hacer participación comunitaria y considerarlos como prioridades en la inversión social. Y finalmente facilitar el acceso a los mercados legales para la producción legítima de estas pequeñas empresas. La minería grande y mediana tiene dificultades en algunos casos con la aceptación de la población local. Y la pequeña minería y la minería artesanal tienen ese enorme reto de ser formalizados e integrados a la cadena de producción. En resumen, la formalización pasa por poner el foco en la cadena productiva y no en los trámites administrativos. Retomar la inversión a los niveles previos de la crisis financiera internacional es clave para reactivar nuestra economía, sobre todo cuando los recursos fiscales ya no van a estar ahí. Por ello, es importante saber que contamos con importantes proyectos en zonas altoandinas, que la mayoría de ellos están paralizados por la conflictividad. Todos los ponentes destacaron el reto que aún tiene el Perú en lograr una efectiva utilización de los recursos generados por la minería. Rosana Barrantes habló de repensar el modelo de distribución de los recursos, ya que el problema que enfrentamos hoy no puede ser resuelto con esas medidas que generaron justamente esos problemas. para recuperarnos de esta crisis necesitamos de una inversión pública eficiente. En ello, básicamente, coincidieron varios. Julio Velarde nos dijo que el impulso monetario va a ser efectivo en su máxima potencia si es que se complementa con una política fiscal igualmente eficiente. Y la inversión pública tiene el doble del impacto en el crecimiento del PBI potencial si lo comparamos con el gasto corriente o con los menores ingresos públicos. Javier Aguilar del Banco Mundial y varios de los exponentes de hoy día, el caso de Marisa, de Fernando y también de los gobernadores regionales que nos hablaron ayer enfatizaron la importancia del desarrollo territorial como instrumento para mejorar la relación de los grandes proyectos mineros con el entorno en el que los proyectos se desenvuelven. Hoy día, el enfoque del desarrollo está únicamente basado en la infraestructura y desde una política sectorial. Para ello, nos dijo Javier Aguilar del Banco Mundial la inversión pública desde el gobierno nacional no parece ser el mejor instrumento. Durante todo el Congreso se han propuesto varias alternativas. Primero, enfatizar los esfuerzos al interior de los encadenamientos de la cadena de valor minera. Esto implica el desafío de generar actividades que puedan sostenerse más allá de la operación minera. También se habló de impulsar la interconexión de diferentes centros urbanos. Para ello, es clave la diversificación productiva. También se ha hablado de enfocarnos en las instituciones y no necesariamente en los procesos administrativos para que éstas puedan funcionar adecuadamente. Y más importante que todo es la generación de liderazgos en las organizaciones sociales para armar una visión de desarrollo territorial. La solución nos han dicho no viene de fuera sino de las fuerzas productivas del propio territorio minero. Es una responsabilidad compartida en el desarrollo territorial. Están pues los gobiernos subnacionales en la visión económica, la cooperación internacional, en el fondeo y en la mejora de los procesos, las empresas mineras y el sector privado local en generar inversión en los sectores aledaños a la minería y en la diversificación productiva. El discurso viene fluyendo pues hacia un enfoque territorial y el consenso se vuelca cada vez más en la logística y en la generación de clústeres alrededor del proyecto minero. De algo de esto nos ha hablado Ricardo Márquez. En conclusión, la visión post-pandemia pasa por una reconstrucción productiva en el marco del desarrollo territorial y un nuevo contexto social requiere una visión común de desarrollo entre el sector privado y el sector público. Para ello requerimos cambiar el objetivo, generar bienestar y no solo crecimiento. El crecimiento es una condición absolutamente necesaria pero no es una condición suficiente. Aquí aparecen los corredores económicos y la mejora en la productividad del capital humano. Y es que en el entorno de un proyecto minero a escala mundial se están jugando muchísimas relaciones colectivas. No se puede hablar de desarrollo territorial sin criterios de institucionalidad y corresponsabilidad. Para ello requerimos de ciudadanía activa y que esta ciudadanía activa genere liderazgos y procesos de acción colectiva. Hoy día las dinámicas sociales van exactamente del lado contrario, se mueven por intereses particulares. El diálogo es la base en la construcción de ciudadanía. Sin embargo, hemos gastado esa palabra, hemos gastado la palabra diálogo y la hemos circunscrito a la solución de conflictos sociales y no a la construcción de un camino para el desarrollo. requerimos talentos con capacidad articular y mover los intereses, generando coaliciones flexibles y sostenibles. En cuanto a la conflictividad, en el corto plazo, el principal reto para lograr la sostenibilidad de los proyectos, el principal reto está en lograr la sostenibilidad de los proyectos y para ello necesitamos una detección temprana y preventiva de los conflictos para evitar que esto se escale. Concluyeron y concluimos todos que la minería no es un motivo de pugna entre los peruanos, sino una oportunidad de desarrollo colectivo. Quiero ahora presentar a María Antonieta Alba, la ministra de Economía, y le quiero agradecer enormemente su participación en este evento. Hola, buenas noches con todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Luego de haber escuchado el resumen de Claudia, veo que ha sido un evento muy rico en términos de debate y de propuestas. Yo quisiera, para cerrar, darles una breve presentación sobre cómo está la economía en estos tiempos de pandemia. Es muy importante saber cómo está desempeñándose la economía y también, obviamente, compartir cierta información sobre la importancia de la minería en el crecimiento económico y obviamente la potencialidad que tiene para cerrar las brechas. ser una presentación muy rápida. Obviamente, quisiera hablarles del contexto macroeconómico y en la segunda parte sobre un poco poner en contexto el potencial que tiene la minería para la economía peruana. Como saben, estamos enfrentando una recesión global. Es una crisis económica sin precedentes que ha generado también una crisis económica sincronizada. Más del 95% de las economías están experimentando una recesión. Casi todos los bloques económicos del mundo están siendo golpeados con excepción de China. A inicios de la crisis, en los primeros días, se pensaba que América Latina iba a ser el bloque económico más golpeado, pero en la última actualización del Fondo Monetario Internacional y debido también al segundo rebrote que vemos en la zona euro, se ve que este bloque es el que va a experimentar la mayor caída. Esto, ¿qué nos quiere decir? Que mientras que haya infectados en los países, el COVID seguirá siendo un riesgo para la economía, por eso hay que ser muy prudentes a lo largo de la pandemia. El impacto del COVID en la economía tiene dos etapas muy claras. Los primeros 100 días fue un golpe muy fuerte en la economía, fueron una etapa de confinamiento en todos los bloques y luego ya vemos que en la segunda etapa se veía una recuperación económica producto de la apertura que fue consecuencia de la moderación de los contagios y también fue resultado de los planes económicos implementados en los países. En realidad era una crisis sin precedentes y la política fiscal y la política monetaria ha mostrado las respuestas más audaces en la historia económica del mundo. En el caso de los metales, eso también se vieron, la evolución de, la situación económica afectó obviamente las variables financieras y el precio de los commodities. Durante los primeros etapas de la crisis hubo una caída muy significativa en el precio de los minerales. Ahora vemos que el cobre está por encima de los niveles de la pandemia y esto viene de la mano con la recuperación de la economía y vemos un incremento también en el oro que ahora se ha moderado. Al inicio fue un activo refugio y ya se está moderando por el mejor panorama que estamos experimentando. A pesar de ese contexto adverso antes y durante la crisis, la economía peruana se ha mantenido como aquella de menor riesgo y con el tipo de cambio más estable. Esta crisis ha sido muy difícil para el Perú pero también el Perú destaca por la resiliencia de su economía que se ha mantenido fuerte a lo largo de toda la crisis y la que también nos ha permitido a pesar de la precariedad del sistema sanitario nos ha permitido tener una respuesta contundente. ¿Cómo va la evolución de la pandemia? Vemos con cierta preocupación nuevos rebrotes, vemos una segunda ola concentrada en Europa, países como Francia, como España, como Alemania están mostrando niveles de contagio incluso mayores que los primeros días de la pandemia. ¿Esto cuál es el mensaje? ¿Cuál es la lección que tenemos que tener los países? Es que hay que ser bastante prudentes con la apertura de nuestras economías. En el caso peruano nosotros iniciamos los primeros contagios y nuestro R, el ritmo de reproducción estaba a niveles de 3.22 por eso es que se tomó la decisión de tener uno de los confinamientos más estrictos del mundo. Esto definitivamente tuvo un impacto directo en el desempeño de la economía en los meses de abril y mayo pero como se ha dicho recurrentemente en ese momento se necesitaba ganar tiempo para generar capacidad en el sistema de salud. Ahora luego de algunos meses vemos que la pandemia ya está controlada los epidemiólogos nos hablan que estamos en la zona de control y contención con un R menor a 1 y eso también se ha reflejado al lado derecho en el exceso de fallecidos estamos llegando ya a los niveles antes de la pandemia esto es algo alentador y positivo pero eso también como lo hemos visto en la experiencia europea no debemos bajar la guardia sobre la contención de la pandemia frente a esta crisis compleja una de las más difíciles el banco central y el gobierno decidió desplegar con mucha un plan económico muy potente un plan de casi 20 puntos del PBI y este plan es importante decirlo fue posible gracias que teníamos espacio fiscal una de las fortalezas de la economía peruana reside en muchos años de prudencia y disciplina fiscal que si bien experimentamos muchas debilidades en el lado sanitario éramos muy fuertes de los más fuertes en la región para poder contener el aparato productivo como vemos y esto es consistente con lo que les digo los primeros meses de la pandemia se tomó una decisión de un confinamiento bastante estricto donde la economía comenzó a operar solo a menos del 50% hemos tenido una recuperación gradual responsable y ahora vemos ya el último dato que tenemos el dato de agosto ya está actualizado este cuadro está desactualizado pero el dato ya de agosto es de 9.8 es la caída la primera vez que experimentamos una caída de un solo dígito y cuando vemos también si bien hemos experimentado caídas significativas en los meses de abril y mayo cuando vemos al lado derecho también somos de los países que se ha recuperado más rápidamente esto por supuesto debido a la reapertura económica al plan económico pero por supuesto al esfuerzo de los peruanos muchos empresarios muchos trabajadores que están dándolo todo para salir de esta crisis tan significativa vemos los indicadores adelantados de septiembre y octubre nos muestran que la economía se está recuperando por ejemplo en octubre ya hemos tenido un crecimiento en algunas variables como la producción de electricidad ya se está registrando una recuperación y también en otras variables como el consumo interno de cemento esto para nosotros es muy alentador vemos una economía que también se está recuperando la inversión pública nosotros durante los meses del confinamiento obviamente también se afectó la ejecución de la inversión pública tuvimos caídas de casi 72% en mayo y en junio pero acá hemos desplegado un plan bastante agresivo en septiembre ya se ve un repunte en los niveles de ejecución estamos viendo ya una recuperación a niveles pre-COVID tenemos una meta bastante ambiciosa para el último trimestre que la inversión pública crezca a dos dígitos como dato les digo que al día de ayer en octubre el crecimiento de la inversión pública ha sido del 15% en realidad nosotros desde el Ministerio de Economía y Finanzas estamos dando todo el esfuerzo estamos desplegando equipos a nivel nacional para poder acompañar a los gobiernos regionales y locales en la ejecución de la inversión pública pero también en la ejecución de Arranca Perú que son planes importantes para generación de empleo este repunte de la actividad económica también está favoreciendo las expectativas de los agentes económicos en algunos casos estamos en los tramos optimista y ya hemos recuperado los niveles antes de la pandemia también si bien ha sido una crisis muy dura una crisis muy compleja vamos a vamos a recuperarnos en un menor tiempo que las crisis pasadas esto debido a que no se observa un daño en el aparato productivo hemos desplegado un plan económico que justamente ha tomado algunos muchos impulsos para proteger la economía hay empresas que obviamente van a quebrar producto de la caída en la demanda y el confinamiento pero si ha habido un despliegue importante por proteger el aparato productivo y eso es consistente también con una recuperación rápida que estamos implementando nosotros prevemos que Perú va a tomar esta senda de crecimiento que destacaba en América Latina vamos a seguir siendo uno de los países que va a tener un mayor dinamismo en el crecimiento económico pero nosotros la agenda del Ministerio de Economía y Finanzas tiene dos partes un corto plazo que nuestro objetivo es impulsar la demanda para consolidar la producción para retomar los niveles de producción y una preocupación importante también por la recuperación del empleo ahí tenemos la agenda de corto plazo pero tampoco queremos que esta crisis nos aleje de las metas que habíamos planteado lo planteó la gestión del Ministro Oliva el Plan Nacional de Infraestructura el Plan Nacional de Competitividad las mesas ejecutivas que son políticas implementadas por ministros anteriores que lo que buscan es lograr que el Perú de ese salto al desarrollo lograr que el Perú al menos crezca al menos 4% en los próximos 20 años entonces son agendas que si bien hemos tenido que atender a la crisis tenemos que continuar con esta ruta de desarrollo del salto al desarrollo dicho esto entonces en resumen vemos que la economía se está recuperando tenemos que hacer un esfuerzo contundente con el empleo prevemos que este cuarto trimestre va a ser fundamental y estamos desplegando todos los esfuerzos desde el Ministerio de Economía para que el gasto público la inversión pública contribuya con esta recuperación por el lado de la minería ya seguro que lo han escuchado más de una vez la minería contribuye al 10% a nuestro PBI es un sector muy importante también es el sector que más rápido se ha recuperado en términos de producción y también como parte con la actividad de la inversión minera también está ya recuperando los niveles pre-pandemia es un sector que se ha recuperado incluso mucho más rápido que el promedio vemos también que los indicadores líderes también como la demanda de electricidad del sector minero ya están en tendencia positiva entonces acá vemos con mucho optimismo que hay orden mismo en el sector minero a continuar y esto lo deben haber escuchado más de una vez tenemos muchas ventajas somos el segundo país mayor productor de cobre en el mundo tenemos somos realmente una tenemos enormes potencialidades en este sector es uno de los sectores con mayor productividad en nuestra economía es un sector además que es una fuente importante de ingresos fiscales en los últimos 10 años la minería ha aportado aproximadamente 5 mil millones de soles al fisco y aproximadamente 55% han sido destinados a los gobiernos regionales y locales y creo que acá está uno de los mayores retos que tenemos como países cómo logramos que estos recursos realmente mejoren la calidad de vida de las personas esto también seguro que es repetitivo somos un país atractivo aún cuando todavía hay unos aspectos a mejorar en la parte de exploración minera que también seguro lo han escuchado a lo largo de este evento seguimos siendo un país atractivo para las inversiones destacamos en el ranking mundial se lo deben haber visto más de una vez y acá sí compartir también una preocupación que Claude ha resumido tenemos una preocupación porque en los próximos años tenemos que pensar cómo la economía va a seguir siendo un motor para el crecimiento económico obviamente un crecimiento económico más sostenible que realmente impacte y mejore la condición de vida de las personas una vez que se acabe que ya deco minajusta y toro mocho nos preocupa cuál es el pipeline de proyectos al que se refirió Claudia para los próximos años pero la potencialidad está ahí es cuestión de trabajar de manera decidida tenemos una cartera de proyectos de más de 50 mil millones de dólares a lo largo del territorio nacional estas son enormes oportunidades de desarrollo también distribuidas a lo largo de todo el territorio desde el gobierno se vienen tomando algunas medidas creemos que hay espacios para mejorar el marco regulatorio desde el lado del Ministerio de Economía y Finanzas tenemos una cartera de proyectos en los que seguimos con toda esta gafetería de procedimientos se han tomado algunas medidas como bien lo ha explicado Claudia cuando se ha referido a la intervención del Ministro de Energía y Minas y también hemos tomado algunas medidas como el adelanto de Canon es importante que haya predictibilidad para las empresas pero también es importante que los ciudadanos sientan que la actividad minera realmente transforma subida la mejora de manera importante creemos que en el Perú hay muy buenas prácticas que reflejan que si es posible tener una minería que contribuya al cerro de brechas que contribuye al desarrollo del país entonces para finalizar primero referirme a la primera parte vemos una economía que se está recuperando desde el mes vamos a lo estamos dando todo para poder lograr que esta recuperación sea lo más rápido posible que realmente nos ayude a recuperar el aparato productivo y desde el punto de vista de la minería la minería es un sector muy importante pero también creo que la pandemia ha demostrado estas enormes brechas que tenemos y creo que no es posible seguir tolerando crecimiento económico con brechas sociales entonces creo que el Perú tiene ejemplos muy concretos donde la minería es compatible con la paz social es compatible con el desarrollo de las comunidades y creemos que esa es la gran apuesta para los próximos años y tenemos que trabajar juntos en esta agenda muchísimas gracias por la invitación Víctor Muchísimas gracias Ministra Alba creo que sus palabras de clausura resumen bien el desafío que tenemos como país y como este desafío puede ser revertido con el esfuerzo de todos los peruanos y en particular con el esfuerzo de la industria minera como bien lo expresa siempre mi amigo Ricardo Márquez hablar de la industria minera con esto yo reitero mi agradecimiento a todos aquellos que nos han acompañado en este evento de cuatro días a todos los participantes y reiterar también el saludo a los expositores a los organizadores de este evento que ha tratado de hacer una reflexión sobre la industria minera el concepto de competitividad que es un concepto que nos lleva a mirar a la industria en relación a sus pares y el tema de sostenibilidad social que tiene que ver con el desafío de nuestra geografía con el desafío el desafío de las brechas existentes sociales aún existentes en nuestro país sin más que agregarles les agradezco a todos y muy buenas noches ¿tenemos algún video Carlos? me estaba olvidando el próximo jueves minero el jueves 22 de octubre va a ser una fecha muy especial el día exactamente el miércoles 21 pero no podemos coincidir el jueves 22 de octubre vamos a hacer un homenaje a una figura señera de la industria minera peruana me estoy refiriendo a don Alberto Benavides de la Quintana que en esta fecha estaría cumpliendo 100 años de edad don Alberto es una persona digamos muy señera y muy representativa de la industria porque fue un profesional formado en la Universidad Nacional de Ingeniería que evolucionó y se convirtió en un empresario minero y legó una empresa de una digamos de una perspectiva nacional es una empresa que tiene un despliegue muy importante tiene operaciones y proyectos en ocho regiones distintas del país y creo que es necesario es importante para las futuras generaciones reconocer el esfuerzo este esfuerzo muy meritorio que es la manera también una de las tantas maneras de construir patria por eso los invito a este jueves 22 a las 7 de la noche como siempre donde vamos a hacer una pequeña un pequeño homenaje una pequeña revisión de la de la biografía de don Alberto Benavides de la Quintana los invito cordialmente muchas gracias